Pero una tarde me dijo Ya no te quiero Y tuve que partir Pero cual sería mi sorpresa No quiero Tras a llorar por mi Cuando estuviera lejos de ti No quiero Tras a extrañar mi intenso Cuando estuviera lejos de mi Sufrirás Pensando en los momentos De aquel amor que te di Llorarás y llorarás Pensando en que nunca Yo vuelvo a ti Llorarás y sufrirás Pensando en que